Y que pasarechablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio de la Liga Autonómica, bienvenidos al último episodio de esta miniserie, es el cuarto, y hoy cerraremos esta Liga. Esta Liga que para nosotros, pues, fue muy bien... no, realmente no, no ha ido muy bien en ningún momento, no. En la anterior edición, sí, hubo un momento en el que fue muy, muy bien, pero aquí no hemos ido muy bien en ningún momento. Hemos tenido algún tramo bueno, algunas jornadas consecutivas contra equipos de la zona baja, donde hemos sumado victorias y victorias y victorias, pero en el episodio anterior tuvimos una racha muy negativa, bueno, al final, racha muy negativa, a ver, perder contra Madrid y Barça ha entrado dentro de lo normal. Lo que no entraba dentro de lo normal era empatar contra Albacete y después perder contra Sevilla. Perder contra Sevilla podía pasar, pero justo después de perder contra Albacete la verdad es que es un resultado que duele y bastante. Ahora mismo la situación es complicada, porque básicamente nos la jugamos contra la Real Sociedad y nos estamos jugando, ya no acabar terceros, que creo que no vamos a poder, sino al menos asegurar la cuarta posición. De perder este partido, de perder este partido, tendríamos un problema bastante horrible. Vamos a jugar contra la Real Sociedad, contra el equipo del País Vasco. Un partido difícil, contra un rival directísimo, más directo que el Sevilla. Y eso que Sevilla nos ha ganado, ¿eh? Pero este es el partido definitivo, es el partido definitivo por la Liga. Villarreal, Real Sociedad, perdemos contra la Real, con doblete de Raúl García. Y ahora sí, queridos amigos, podemos decir adiós a la tercera posición y seguramente a la cuarta. Decimos adiós a la tercera posición, que ya se aleja nueve puntos, y ojo, porque con los mismos partidos, con un partido más, perdón, el Celta suma 39 puntos y el Sevilla con los mismos partidos, eso sí, está a dos. ¿Qué nos queda de aquí al final? Quedan siete partidos. Y nos queda, creo ya, enfrentarnos solo a equipos de la zona baja. Nos queda el Huesca, Extremadura, Las Palmas, Sporting, Racing, nos queda el Valladolid, que va a ser el más duro, y Celta. Valladolid y Celta, los dos más duros que quedan, vienen en las dos últimas jornadas. Un Celta, con el que no sé si me estaré jugando algo en ese momento, pero podría ser, ¿eh? Podría ser que me estuviese jugando algo contra el Celta en esa jornada. ¿La jornada final es contra el Celta o la final es el Valladolid? ¿Quién es el último? ¿El último es? ¿El último es? El último es el Celta. Tengo ya experiencia en esto de enfrentarme a la última jornada del Celta, y os digo que no fue buena experiencia, ¿eh? Os digo yo que no. Comenzamos contra el Huesca. Bueno, hemos comenzado contra el Real, perdiendo. Comenzamos ahora, entiendo, una racha positiva contra el Huesca. Joder. Racha positiva, victoria por la mínima. Victoria por la mínima. Gol de Luis Suárez para el Huesca. Gerard Moreno y Guedes, que han marcado para nosotros. Ojo. Ojo. Ojo, ojo a esto. Vale, el Celta sigue sumando 42, el Sevilla suma 40. Y ahora, de nuevo, fuera de casa. Pero esta vez contra la Unión Deportiva Extremadura. Equipo que no ha ganado ni un solo partido, que yo sepa, hasta este momento. Y que no nos iba a ganar a nosotros. No nos ha molestado. Nos ha dejado jugar con tranquilidad. Ganar. Y todos contentos con este 1-6. Resultado histórico este de 1-6. Aunque ya os digo que en la anterior edición hubo resultados también. Hubo un 6-0, un 0-5. Hubo resultados bastante más contundentes que este. Vale, pues hat-trick de Gerard Moreno. Un doble de Rodrigo y un gol de Dani Parejo. Una goleada que espero que nos dé un poco de confianza para este tramo final. Confianza para acabar cuartos. Confianza para acabar cuartos. Porque vemos que Celta ha ganado y que Sevilla ha ganado. Me gustaría ver el calendario. ¿Le queda algo duro a Sevilla y a Celta? Vale, Celta descansa ya en esta jornada. Vale, Celta ya. Celta ya, si no fallamos en esta jornada, que espero que no. Va a empezar a quedarse atrás. Va a empezar a quedarse un poco más atrás. Villarreal Las Palmas. Jugamos en casa. En el estadio de la Cerámica. Contra el equipo Canario. Y vamos a ganar por 3 goles a 0. También gana por 3 a 0 Sevilla. Lo hace por 5-0 la Real Sociedad. Parejo de penalti. Gerard Moreno y Gonzalo Benes. También Gerard Moreno lesionado. No sé si grave, leve. Como aquí el tema de lesiones... Aquí el tema de lesiones es que no te enteras. Pues no sé, Gerard Moreno está lesionado. ¿Qué se va a perder? De momento el siguiente partido se lo pierde. De momento el siguiente partido se lo pierde. No sé si se va a perder algo más. No puedo saber si se va a perder algo más. Porque no hay información de las lesiones. En fin. Jornada en la que hemos ganado. Lo ha hecho el Sevilla que sigue a 2. Y no ha jugado el Celta. Que ya se queda a 3. Vale, ya se queda un poco más alejado el Celta de Liga. Juevemos esta jornada contra el Sporting. Y bueno, pues el Sporting. ¿Qué tienen nuestros rivales? Sevilla, Huesca. De la Sociedad de Las Palmas. Celta, Albacete. Pues en principio vamos a hacer un 3 de 3. Vamos a hacer un pleno. Y vamos a seguir... Todos exactamente igual. Buena jornada más. Villarreal, Sporting. No fallamos. No fallamos. Goleamos además con doblete de Santi Cazorla. Y un hat-trick de Rodrigo. Vale. Un 5-0 contundente. Y que nos hace aumentar nuestra diferencia de goles. Que por si acaso, no viene mal, eh. No viene mal. No sé por qué se rige la clasificación. ¿La clasificación va por diferencia de goles particular? Si va por la particular. Si va por la particular. Yo lo tengo ganado al Sevilla. Porque nosotros ganamos 2-0. Y el Sevilla nos ganó 1-0. Y con el Celta... Con el Celta gané la ida. Estoy a la espera de lo que ocurrió en el partido de vuelta. Eso si fuese por la particular. Y si va por la general. Ahora mismo nosotros tenemos 32. Y el Sevilla 22. Así que ahí tendríamos una clara ventaja. También respecto al Celta que solo tiene 7. Bien. Vale, vale, vale. De momento... De momento toca... Toca esperar, eh. Pero... Fuf. Con cuidado. Con cuidado. Pero... Quedan... Quedan 3 partidos. Sí, sí, sí. Quedan 3 partidos. Quedan 3 partidos. Al razón entiendo que le vamos a ganar. Y después creo que ganando a Valladolid o Celta y empatando al otro... Seríamos cuartos. Porque sea por la general o por la particular. Al Sevilla se la tenemos ganada. Así que creo que podríamos ser cuartos. Matemáticamente podemos ser todavía terceros. Ojo, matemáticamente podemos ser terceros. Claro, pero es que al Huesca le quedan dos partidos. Que son Huesca y Sevilla. Claro, el de Sevilla lo puede perder. Pero el de Huesca no. Terceros no podemos ser. Y menos después de haber perdido contra el Real. Si no hubiésemos perdido ese partido todavía. Si no hubiésemos perdido ese partido. Ahora mismo la Real tendría 58. Nuestros 52 en caso de empate. Y todavía tendríamos la posibilidad de acabar terceros. Pero por diferencia de goles seguramente habría sido la Real. Bueno, da igual. 3 partidos. Ganando 2 y empatando 1. Seremos cuartos. Si es posible ganar los 3. Mejor todavía. Racing Villarreal. Se pierde el partido... ¿Quién? Se pierde el partido Cazorla. Y el juego me pone a Carlos Soler. Bueno, Cazorla que se pierde en 2 partidos. Porque aquí en los torneos las sanciones son 2 jornadas. Estos son cosas que hay que arreglar. Victoria por la mínima. Victoria por la mínima. Amigos, victoria por la mínima frente al Racing. Ya ganamos por la mínima el otro. Un Racing en que goleamos la otra vez. Al Racing le metimos un 0-5 si no me equivoco. En esa edición de la Liga Autonómica que nunca veréis. En fin. El Valladolid recibe el Villarreal. Recibe el Villarreal y recibe problemas. Bueno, los torneos, decía... Necesitan una mejora. Necesitan un menú de plantilla. Vale, necesitan un menú de plantilla donde tú puedas ver el tiempo de lesión de tus jugadores. Necesitas que arreglen las sanciones que no sean de 2 jornadas. Que es algo que no entiendo. Necesitan un calendario. Los torneos, la verdad, es que es muy mejorable. Yo, de hecho, diría que los torneos eran mejor antes que ahora. Yo creo que los torneos los han llevado a peor. Creo que es un juego que casi nadie utiliza, ¿no? Pero para cosas de estas que estamos haciendo nosotros, ¿no? Para la FIFA Games of League. Para esta serie. Para la serie anterior que hicimos. No me voy a venir la serie, ¿no? Hostia, ¿qué serie fue? No, 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 no. ¿Qué serie fue? ¿Qué serie fue? No, no, no. Es que voy a ver algo. Lo siento, ¿eh? Os vais a esperar un momento a que mire qué serie fue. Joder, la Liga Old Star, tío. La Liga Old Star. Bueno, para... Lo he dicho, ¿no? Bueno, para series así que estamos haciendo nosotros temáticas, ¿no? Con equipos que necesitan una edición desde el menú. La verdad es que está muy bien el tema torneo. Lo que pasa es que los torneos necesitaban una mejora clarísima. Hombre, y en el año que viene la simulación visual, que van a meter a Moco Carrera, también estarán los torneos. Espero. Más vale. Bueno, vamos a ver el calendario porque... Es que miedo. Miedo me da esto, ¿eh? Ojo. Ojo, que nosotros nos enfrentamos a un Valladolid. Que ya nos dio problemas en la ida. Pero el Celta juega contra el Barça y el Sevilla contra la Real Sociedad. Solo faltaba que yo perdiese y que ganasen Celta y Sevilla, vaya. Solo faltaba eso. Por cierto, a falta de dos jornadas ha habido un empate en el Clásico de vuelta. Y vamos a ver qué le queda a Madrid. A Madrid le queda a Albacete y le queda a Extremadura. Dos de los peores equipos de la liga. El Madrid va a ser campeón. El Madrid va a ser campeón. Bueno. Jornada difícil. Pero no es menos difícil para los otros equipos. De hecho, diría que es más difícil para Celta. Y para Sevilla. Real Valladolid. Villarreal, por favor, no hagamos el pecho frío. Vamos a ganar. Vamos a ganar Valladolid. Valladolid, que nos jodió la ida. Que ahora no lo consigue. Y nosotros que nos llevamos tres puntos de aquí. Del... De Pucela, de Pucela, tío. De Valladolid. O sea, no me va a venir ahora el estadio de Valladolid. Madre mía, lo siento de verdad aficionados puzelanos. Aficionados del Real Valladolid. Disculpadme, pero no me viene ahora el nombre de vuestro estadio. ¿Cómo estoy, eh? ¿Cómo estoy, tío? ¿No me va a venir el nombre del estadio de Valladolid? Tío, no puede ser. El José Zorrilla. Sí, lo he mirado. Sí, lo he mirado. Lo siento. Lo siento, aficionados puzelanos, por no recordar el nombre de vuestro estadio. Vale, pues ojo, porque... Vale, somos cuartos. Somos cuartos porque el Sevilla ha empatado contra el Real y se queda 4 puntos, quedando una jornada. Y el Celta ha perdido contra el Barça, quedándose a 6. Con esto, pues cerramos nuestra participación en la Liga Autonómica en cuarta posición con 57 puntos, que pueden llegar a ser 60. Solo a 4 de la Real Sociedad. Que si nos ponemos a contar esos 4 puntos, los podemos sacar del empate de mierda contra el Albacete. Porque fue el empate de mierda contra el Albacete. Y los podemos sacar de la derrota contra la Real Sociedad, en caso de haber sido un empate y no una derrota. Pues ahora mismo dejarían a la Real Sociedad con 62 puntos. Y a mí me sumaría 4 puntos más. Es decir, 61. Con el partido por jugar todavía, serían 64 puntos por 62 de la Real Sociedad. Mirad que fácil saco los números para ver si los campeones de los terceros. El empate del Albacete o el empate del Valladolid. Uno de esos dos empates y el resultado contra la Real Sociedad. Incluso si no queremos contar ese resultado de la Real Sociedad, si queremos contar con una derrota ese partido, pues serían 57 y 3, 60. Y habrían sido otros 4 puntos el empate contra el Albacete y el Valladolid. Habríamos sacado con 64. Habríamos sido cuartos, por la diferencia de goles. Pero por lo menos, oye pues, más cerca de la Real Sociedad. Esto dando por hecho que ganásemos a la Celta. Hay que decir que no nos jugábamos nada en la anterior. Si nos jugábamos, ser terceros. De hecho, estábamos terceros y caímos a la cuarta posición por perder contra la Celta. No sé si ahora vamos a ganar a la Celta. No sé si me la van a volver a jugar. Pero yo ahora mismo no me estoy jugando. Yo ya voy a ser cuartos, pase lo que pase. Y contra la Celta sin presión, vamos a esta última jornada. Rodrigo se está jugando a ser pichichi. Y ahora, que no nos estamos jugando absolutamente nada, ganamos. Como es el FIFA, como es EA Sports. Como gol de parejo, ganamos al Celta en la última jornada. Y sumamos 60 puntos en esta Liga Autonómica, acabando en la cuarta posición. El objetivo hará ser terceros. Y hemos acabado cuartos. Hemos superado a Sevilla. No hemos conseguido superar a la Real Sociedad. Una pena. Una pena. Creo que la temporada podría haber sido mejor. Creo que podríamos haber hecho una mejor Liga. Ha habido algunos resultados que no. El empate de Abacete, el empate del Valladolid que tuvimos, la derrota contra el Real, la derrota contra Sevilla, después de haber ganado nosotros en el partido de ida. Tampoco me ha gustado mucho. Pero bueno, acabamos así, en tercera posición. Y vamos a ver cómo ha acabado el resto de la Liga. Lo primero, la Liga, los goleadores. Vamos a ver los goleadores primero. Vamos a echar un ojo por aquí. Pichichi, Messi con 25 goles. 22 para Rodrigo. Muy goleador. Rodrigo Moreno. Y Gerardo Moreno que marca 10. En la anterior creo que fue Gerardo Moreno nuestro Pichichi. Y por bastante más que Rodrigo. Vale, pues ahí quedan esos números. En asistencias, pues Messi también el que más. Seguido de Jordi Alba con 12. Y Cazorla con 10. Santi Cazorla, 10 asistencias para él. 6 para Coquelán. 6 para Coquelán. Y 5 para Rodrigo. 4 para Parejo. Aquí en los goles no había nadie más, ¿no? No, no he nombrado a nadie porque no había nadie más de nuestro equipo. Jordi Alba, 7 goles en el Barça. ¿Qué dices, tío? A ver, que el Barça ha goleado y tal, pero 7 goles Jordi Alba. Bueno, increíble. Muy increíble. Entonces, en la real los goleadores, madre mía, ¿eh? 21 y Artabal, 17 y Aki Williams, 13 Portu, 10 Raúl García, ¿eh? Muchos goleadores también en la Real Social. Bueno, en cuanto a porterías imbatidas, 24 para Teneciken en 28 partidos. Solo ha encajado gol en 4 partidos en Barça, ¿eh? Ha encajado muy, muy poco. El Madrid 20 en 28. Y nosotros hemos dejado la portería imbatida en 12 de 28. Hemos encajado mucho, ¿eh? Hemos encajado mucho, mucho más que en la anterior edición, que no veréis. Bueno. En la real es que ha estado repartido entre Dimitrovic y Pacheco, que ha jugado 12 y 16 partidos. 13. 13 suma entre ambos, ¿no? Más que Asenjo, por ejemplo. O en el Sevilla, que suma 11 backlits. Pero es que hay 11 backlits, una Ruiz Silva. Y aún quedan todavía otros dos partidos que ha jugado el otro portero, Joel. Y que no sé si se habrá tenido alguna oportunidad en partido. Bueno, en amarillas, Sergio Roberto 6. Junto con Gabriel Paulista, nuestro jugador, el que más. 5 para Santi Cazorca. Y para otros tantos, ¿no? Pero de nuestro equipo solo Santi Cazorca. Y por aquí con 4, Florenzi, Gallac, Coquedan con 3. Menos mal que ahora ya ha dado 5, porque sabéis que... Albiol también con 3. Sabéis que son dos partidos de sanción. Por misterios de Ea, ¿no? Pero así es. Pues esos son los números en cuanto a los jugadores. Los números individuales. Y ahora vamos a ver la clasificación. Vamos a ver nada de abajo o arriba. Empezando por una Extremadura que no ganó ningún partido de la primera vuelta, pero que sí ha ganado la segunda. Ha acabado en última posición igualmente, pero bueno, ha ganado un par de partidos. Algo es algo, ¿no? De hecho, en la primera vuelta fueron dos empates y todo derrotas. Y en la segunda han sido dos victorias y todo derrotas. Curioso, ¿no? Curioso el balance de la Extremadura, ¿no? En primera y segunda vueltas. Último equipo. Penúltimo al Racing. El Racing que estaba duodécimo, si no me equivoco, ha bajado dos posiciones y ha acabado penúltimo. Que al final, por calidad de plantilla, era donde tenía que acabar. Pero no ha quedado muy lejos de un Albacete que solo ha sumado un punto más. Después tenemos al Sporting con 19. Que ha quedado abajo el Sporting. Tenía equipo para quedar más arriba. Para quedar por encima de las palmas, por ejemplo. Para quedar por encima del Huesca, yo creo. Bueno, yo creo que no. Es que os digo. Por calidad de plantilla, el Sporting tenía 3,5 y el Huesca 3,5. Vale, estaban igual. Estaban igual. 22 puntos sumado a las palmas. 25 el Mallorca. Mal el Mallorca, ¿no? Que ha quedado por debajo del Huesca. Que es un equipo íntegro de segunda división. Y por tanto ha sido revelación, ¿no? El Huesca. Acabando en esa novena posición. 27 puntos que ha sumado el equipo aragonés. Muy lejos. Fijaos el salto del Huesca a Osasuna. Que con 40 puntos ha quedado donde tenía que acabar, ¿no? Pero respecto a la edición que yo jugué, revelación Osasuna, ¿no? Porque en la que yo jugué fue lamentable el rendimiento de Osasuna. Que quedó bastante abajo. Aquí ha quedado en octava posición. Mitad de tabla. Justo mitad de tabla. Porque somos 15 equipos. Justo ha quedado en la mitad. Y ha sumado bastantes más puntos. 40 puntos de Osasuna. ¡Qué ojo! 13 victorias. Y un empate, ¿eh? 13 victorias para Osasuna. Ha ganado la mitad de sus partidos prácticamente. O sea que está realmente bien. Después tenemos al Valladolid con 45 puntos. Séptimo clasificado. El Celta. Que hasta la penúltima jornada ha luchado por acabar cuarto. Bien el Celta. Bien el Celta realmente. El Sevilla. Que yo creo que ha sido un poco de excepción. Porque al final acaba quinto. Yo creo que el Sevilla tenía que luchar para acabar tercero. Al igual que nosotros. Y al igual que el Real Sociedad. Y acaba 8 puntos. Acaba 8 puntos de la Real Sociedad. Acaba muy lejos el Sevilla. Que para mí ha sido decepción, ¿eh? Decepción el Sevilla junto con el Mallorca. Nosotros hemos acabado cuartos. A 4 puntos de la Real. 6 derrotas finalmente. 3 empates. En fin. Es lo que hay. 64 para la Real Sociedad. Que acaba en tercera posición. Ha cumplido su objetivo. Y después arriba. Cataluña. El Barça. Con 78 puntos en segunda posición. Ha perdido la Liga. No ha ganado la Liga. Pero es que no ha perdido ningún partido. Un equipo que no ha perdido ningún partido. No es campeón de Liga. Sorprendentemente. Lo es el Real Madrid. Con 79 puntos. El equipo de la Comunidad de Madrid. Es campeón de esta Liga. Autonómica. Pues nada. Pues con esto dejamos el episodio de hoy. Dejamos el vídeo de hoy. Dejamos esta serie. Esta miniserie. De 4 episodios de la Liga Autonómica. No sé qué viene después de esto. Supongo que empezaré a meter 3 vídeos semanales de otras series. No va a empezar ya ninguna serie nueva más. No sé si empezaré a subir más vídeos de modo cargada en Madrid. Si más vídeos de la Liga Andaluza. No sé qué vendrá. No sé. Pero serie nueva en principio ya no. Porque cuando terminéis subir esto ya será el mes de septiembre. Y al principio de octubre ya está el FIFA 21. Así que en principio esto es... Esta es la última serie nueva que vais a ver de este FIFA 20. Ya no va a haber ninguna serie nueva más. Esto acaba aquí. Espero que os haya gustado esta miniserie. Seguiremos en el canal, por supuesto, con Modo Carrera. Y dentro de poco pues FIFA 21. FIFA 21 en el canal. Nada más. Pero os me ha gustado. Como decía, si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Crrrax. Adiós.